Hola mi gente de YouTube, hoy te he traído lo que es un merengue machateado de Antoni Sante como digo yo, que le llaman el chicle se me pegó vamos a ponerle el tema para ver como suele bueno, la primera nota de esa parte es Sol 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 Mi La Sol Si Sol Re La 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 Sol Si La Do Sol Mi eso es lo primero, que suena así ahora vamos a escuchar la otra parte para ver como suena bueno, las notas son ahí mi 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 sol mi sol fa fa re fa la fa fa la la fa fa la fa fa la sol sol mi 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 sol mi sol fa la sol si la do si re do bueno, el siguiente mambo hace de esta manera bueno, las notas son ahí sol 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 re 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 sol si 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 sol 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 mi 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 sol do do mi sol do 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 sumaría así bien, el siguiente mambo hace de esta manera bueno, las notas son ahí la primera podemos hacer una apoyadura del fa y sol fa re sol fa re sol fa re fa re fa re fa la sol mi mi sol mi sol mi sol mi sol sonaría así y ahí luego lo mismo para la rippa, pa pa venipa la misma nota que le di en la parte anterior bueno, en los últimos do mambo que tiene este tema son estos son así Bueno, las siguientes notas son ahí Re, mi, fa, fa, re, fa, re, fa, mi, fa, sol, 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 mi, sol, mi Re, mi, fa, fa, re, fa, re, fa, mi, fa, sol, 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 mi Me haré así Bueno, ahí lo que varía el gustito es cómo le dan el saxo Primero... Sol 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 re, sol 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 re, sol 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 re, sol 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 re, sol 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 mi Suena así Ahí ustedes lo que hacen es que lo cuentan, a veces que lo hacen Y luego que haya lo mismo Re mi fa fa re fa re fa mi fa sol 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 mi Bien, entonces para finalizar hace lo mismo. Re, mi, fa, fa, re, fa, re, fa, mi, fa, sol, 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 mi, sol, do. Mi, fa, sol, 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 mi, sol, do. No haría así.